Hola, voy a tratar en este vídeo de describir más profundamente el patrón corporal que se asocia con cada estado emocional, así como una serie de expresiones verbales que si bien todos utilizamos, quizás lo hacemos sin pensar y darnos cuenta de que su origen es totalmente proprioceptivo, es decir, que proviene de la consciencia de lo propio. Y que vienen a expresar el movimiento o posición corporal asociado a cada estado emocional. Y vamos a comenzar por el miedo, que es, considero, la primera emoción que generó el ser humano. El miedo es un movimiento, y digo movimiento o emoción, del latín emovere, mover, es el origen de la palabra movimiento y de la palabra emoción, mover, emovere. Como digo, el miedo es un movimiento, una emoción, hacia atrás y hacia adentro, como podéis ver en este esquema. Se caracteriza, por lo tanto, por una concentración de la sangre hacia la zona visceral, la sangre se recoge hacia adentro, y zonas más profundas, de forma que la periferia, la piel y la musculatura se quedan pálidas y frías. La respiración se bloqueará por completo o se hará sencillamente rápida, corta, como os podéis imaginar una cebra en la sabana que acaba de ver al tigre y empieza a respirar cortito, lento, con miedo de que le escuche, de que le sienta, de que le perciba. La musculatura estática de esta persona se contrae en forma de espasmo generalizado, se pone duro, se pone tieso. Si el daño es inminente, nos retiramos, además, en cifosis, nos enrollamos los hombros, nos agachamos, la cabeza se mete entre los hombros para proteger la zona más sensible y vulnerable de nuestro cuerpo, que es el vientre, de forma que ofrecemos al exterior, al ataque, para defendernos zonas más duras, menos vitales, y colocamos la parte más ósea, la coraja, nos cerramos nuestra parte sensible, que es la parte visceral, aquí es donde está no sólo la sensibilidad o lo más vulnerable físicamente, sino también más emocionalmente. Hay que recordar, en este sentido, que el ser humano es el único animal que lleva su sensibilidad, su vulnerabilidad, su parte blanda expuesta hacia adelante. Todos los demás la llevan orientada hacia el suelo, la llevan protegida con toda la estructura corporal, somos los únicos que la exponemos. Expresiones como, me has dejado de una pieza, me has dejado del lado del susto, me has dejado de piedra, tener los cordones de corbata, en alusión al bloqueo de la respiración, o el nudo en el estómago, y el rabo entre las piernas, en alusión a la retirada de la pelvis en retroversión, para encogerse, como hacen también los perros, encogiéndonos en cifosis lumbar. Todo esto habla de estas sensaciones y de este movimiento propio de el miedo. La rabia, que es el movimiento o emoción contrario, tiene por lo tanto que seguir un patrón también opuesto, en este caso, de agresión, movimiento hacia afuera, hacia adelante, agresión no es pegar, no es morder, agredere, es un término latino que significa ir hacia, el agresivo en el amor no va a golpear a la chica que le gusta para llevársela de los pelos, sino que da el paso para ir hacia, es decir, la agresividad es un movimiento muy saludable, muy sano, muy útil y muy necesario para las personas. Como decía, la rabia es un movimiento hacia adelante, es un movimiento hacia afuera, y esto se dará con una respiración más rápida y más profunda para producir más energía que sirva este movimiento, ¿verdad? Es un aumento de tono en la musculatura dinámica para preparar también este movimiento hacia afuera, este ataque, así como un gesto de retropulsión de los hombros con aumento de la lordosis, del arco lumbar, ¿sí? Algo más activo, más cercano a salir hacia adelante, ¿vale? Y vamos a tener también la rectificación de la cifosis, ¿eh? Esto sería la huida, esto el ataque, ¿sí? De forma que el tórax también va a adelantarse, ¿eh? De ahí el gallito, ¿verdad? Además, se da un enrojecimiento de la piel, por la migración de la sangre a la periferia, la piel y los músculos van a recibir toda la sangre, con la finalidad de dar toda la energía a estos últimos para la acción, para ese movimiento hacia afuera, para atacar, para actuar, para ir hacia. Apretamos, además, los puños y los dientes para contener este movimiento o para aumentar la presión y hacer así un movimiento más grande. Es el grito que se suelta cuando una tenista ya golpea, ¿sí? Golpear con una raqueta es un movimiento agresivo, es un movimiento hacia afuera, es un movimiento hacia adelante. Cuanta más presión coge un globo, en este sentido, más fuerte es su explosión, más fuerte es su movimiento. Contenemos y explotamos saliendo hacia adelante. Todo esto se va a reflejar en expresiones como no me caliente, sin alusión a ese aumento de la temperatura, esa migración de la sangre, o rojo de la ira, lo mismo, la piel llena de sangre, ¿sí? Estar quemado cuando uno se calienta, repetidamente se calienta, muchas veces, ¿verdad?, se quema. También decimos lo de me tienes negra o me tienes negro, quien se quema mucho se quema, se pone negro, me tienes frito, lo mismo. Todas esas expresiones hablan del calor propio de la rabia. Hay expresiones que hablan más de la postura corporal, como ser un echado hacia adelante o ser un gallito, por el gesto agresivo de adelantar el tórax hacia adelante. Vemos así que lo que va a caracterizar al binomio miedo-rabia es su movimiento hacia adentro, hacia afuera, hacia atrás, hacia adelante. Retirada, ataque, implosión, explosión. De esta forma, el temblor asociado al miedo de quien está a punto de actuar se relaciona con este estado de frontera o duda entre este y el contrario. Ataco, defiendo, me retiro, ataco, ¿sí? Es esa frontera que se da en ese momento rápida y se convierte en un temblor, en una duda de qué movimiento hacer, huyo o ataco, huyo o ataco. Que es lo que podría tener una cebra cuando está a punto de decir, bueno, este ya, el tigre me ha pillado, ya voy a atacar porque no me queda otra solución, ¿sí? Vamos a ir ahora con las dos emociones que son la alegría y la tristeza. La alegría es su movimiento hacia arriba, como veis en el esquema, y hacia afuera. La alegría, al igual que la rabia, los he representado en rojo por su característica más caliente. La característica básica, de cualquier forma, de la alegría es la erección del raquis, la retropulsión suave de las cinturas escapulares. No es como la rabia, sino más suave y es hacia arriba, ¿sí? Se aumenta el volumen de la caja torácica de forma que la respiración se profundiza y es como si desde dentro esa alegría nos hinchara de forma que nos enderezamos, ¿no? También se da una elevación de los rasgos faciales en general, ¿sí? Además, al igual que en la rabia, aunque en menor medida, como os decía antes, hay una migración de la sangre a la periferia. Utilizamos de esta forma expresiones como qué subidón, ¿no? Dar saltos de alegría, explosión de júbilo, ¿no? Como el cohete que explota en lo más alto después de un ascenso, ¿no? Es cuando uno salta y grita bien en lo más alto, ¿sí? El cohete es la metáfora en este sentido de la alegría, con su explosión en lo más alto. La tristeza, por lo tanto, va a ser una emoción o movimiento opuesto, hacia abajo y hacia adentro. Se caracteriza por el hundimiento generalizado del cuerpo, de la postura corporal. Todo se cae, las facciones, la columna vertebral se enrolla en cifosis, los brazos cuelgan sin fuerza de unos hombros adelantados, ¿verdad? Las piernas flaquean sin energía, todo baja hacia abajo y todos los rasgos faciales, como digo, caen. Por otra parte, la respiración se hace corta, débil, nuevamente sin energía, es una bajada de la energía, es como si nos deshincharamos, ¿sí? La circulación se retira de la periferia de forma que sentimos un ligero frío, no tan intenso como el del miedo, que es helado del susto, pero sí un ligero frío que da, en ese sentido, la necesidad de que nos arropen, que nos protejan, que nos calienten. En sí, es un frío un poco, vamos a decir, más sutil. En este caso, es como si hubiéramos perdido un apoyo interno, como si hubiéramos perdido esa alegría que nos apoya para elevarnos, de forma nos deshinchamos y caemos hacia abajo. Hay multitud de expresiones que dan fe de estas sensaciones y de este movimiento corporal, como pueden ser, por ejemplo, el estar hundido, el caerse el alma al suelo, el bajonazo, o levantar el ánimo, estar con el ánimo por los suelos, o arrastrarse. Este constituye el otro binomio emocional, la alegría, tristeza, que se mueve entre el abajo y adentro, el arriba y afuera, ascensión, caída, ¿sí? Estos son los cuatro movimientos emocionales fundamentales. Realizada esta exposición, quiero de nuevo apoyarme en el hecho de que estos patrones emocionales tienen indudablemente un reflejo somático moviendo o llevando la postura corporal a un desequilibrio concreto y recordar además que cada persona tiene un patrón somato-psico-emocional concreto en el que se mueve de una forma más habitual y frecuente y que determina la manera más o menos alterada o desviada en que utiliza su cuerpo. Todos tenemos nuestro patrón. Si partimos ahora del hecho de que toda desviación de la correcta y perfecta mecánica corporal va a generar un mayor desgaste mecánico en todo tipo de tejidos y articulaciones, las distintas alteraciones de la estática, que hemos hablado antes, que están provocadas y tienen como origen esas alteraciones emocionales, van a ser el caldo de cultivo para todo tipo de patologías como la artrosis, tendinitis, contracturas, lesiones osteopáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Si aceptamos todo lo expuesto anteriormente, no podemos, como fisioterapeutas, obviar que cuando tratamos a una persona por un problema, por ejemplo, en la zona dorsal, no estamos sólo tratando una espalda, sino que tendremos en nuestra camilla a todo el ser humano, a todo un ser humano. Y podremos atender más o menos estas otras áreas en las que muchas veces el paciente demanda ayuda a gritos según nuestros conocimientos metódicos, nuestro conocimiento de nosotros mismos, nuestra capacidad para empatizar con el otro, así como el marco en el que trabajemos o el deseo que tengamos de ayudar a nuestros pacientes a ese nivel. Pero lo que no podemos hacer nunca, sin convertirnos en mecánicos ciegos, para empezar entre nosotros mismos, es olvidarnos de que en el sufrimiento de esa espalda hay un sufrimiento humano. Y esto es todo lo que quería contar en torno a este tema, en torno a la postura corporal asociada a las alteraciones o diferentes características o estados emocionales de las personas. Espero que si eres un fisioterapeuta, te haya servido, te haya ayudado a darte cuenta, si no lo has hecho ya, que probablemente sí, ¿verdad?, que hay más cosas, hay más causas, hay más factores, hay más cosas que uno puede mirar en sus pacientes. Y si tú eres un usuario normal, eres un paciente normal que estás viendo este vídeo, te haya ayudado a darte cuenta de que tienes una responsabilidad en tus estados anímicos para con tu postura corporal. De cualquier forma, espero que a todos os haya gustado este vídeo, espero que os haya resultado interesante, que os sirva de ayuda. Y ya sabéis que en este portal podéis encontrar toda una colección de vídeos en torno a la postura corporal y todas sus características y cuestiones, matices y demás. Donde aquí, en este, tu portal de fisioterapia online.